...iniciar la presente sesión. En breve daremos inicio. ...iniciar la presente sesión. Solicito que se abre el sistema electrónico para que las compañeras y los compañeros legisladores puedan registrar su asistencia. ...muy buenas tardes, sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias. Solicito que se cierra el sistema electrónico. Solicito que se cierra el sistema electrónico. ...iniciar la presente sesión. Solicito al señor diputado, secretario José Guillermo Pérez Muguel, haga del conocimiento de la asamblea el orden del día de la presente sesión. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Lectura y su paso a aprobación del acta de la sesión celebrada el día 14 de abril de 2015. Dos, forma de protesta del ciudadano José Valentín Márcio Parás, como diputado propietario de esta sexta décima quinta legislatura. Tres, lectura y clave del legislativo de la solicitud de licencia por tiempo indefinido presentada por el ciudadano Diego Valente Valera Fuentes, para separarse del cargo de diputado de esta sexta décima quinta legislatura. Cuatro, lectura del oficio asignado por el licenciado José Guillermo Pérez Munoz, secretario municipal del Ayuntamiento de Villaflores, Chapa, por medio del cual informa de la solicitud de licencia temporal presentada por el ciudadano Julio de Camboa, para separarse del cargo de regidor de representación proporcional del Partido de la Revolución Democrática. Cinco, lectura del oficio asignado por el profesor Marcos Román de Mendoza y el ingeniero Jaime Pérez Díaz, presidente y secretario municipal del Ayuntamiento de Chapa, con novedad para solicitar la solicitud de licenciado para incorporar la capital municipal de un terreno en la general y la organización a favor de la Secretaría de Educación del Estado, quien lo destinará para la construcción de la escuela de la ciudadano Julio de Villarón, y la ciudadana de la Colonia, Lima, Sancheo y Parcero. Seis, lectura del oficio asignado por el profesor Marcos Román de la Secretaría de Educación del Estado, de la Secretaría de Educación del Estado, de la Asamblea que se dice que permite proponer, se dispense la lectura del acta de la sesión anterioridad que nos va a repartir con anterioridad a cada uno de los compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a los honorarios de la Asamblea si se creó la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las compañeras y los compañeros legisladores que estén por la afirmativa, sírmanse manifestarlo levantando la mano. Señoras y señores, es aprobado por la unidad que se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Señoras y señores, sometemos a su aprobación el acta del día 14 de abril de 2015. En votación económica se pregunta a la honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las compañeras y los compañeros que estén por la afirmativa, sírmanse manifestarlo levantando la mano. Gracias compañeras y compañeros. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, en sesión celebrada el día 14 de abril del año en curso, este Poder Legislativo calificó la solicitud de licencia temporal presentada por el ciudadano Luis Fernando Castellanos Cali Mayor para separarse del cargo de diputado propietario del Partido Verde Ecologista de México de esta 65ª legislatura. En consecuencia, a lo anterior fue llamado el ciudadano José Valentín Manso, un jarrás a quien se le invita para que pase al frente y en cumplimiento a lo dispuesto en el Unional 30, fracción 32ª de la Constitución Política Local, procederemos a tomarle la protesta de ley. Solicito respetuosamente a la honorable Asamblea y a los amables invitados ponerse de pie. El ciudadano José Valentín Manso Monjaraz protesta a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, la particular del Estado y demás legislación estatal, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado propietario que se le ha conferido mirando en todo por el bien y la prosperidad del Estado. Solicito a la honorable Asamblea y al público presente tomar asiento. Solicito al señor diputado integrarse a los trabajos de esta 65ª legislatura. Bienvenido, señor diputado. Recibimos solicitud de licencia por tiempo indefinido presentada por el ciudadano Diego Valente Valera Fuentes para separarse de cargo de diputado de esta 65ª legislatura. Solicito respetuosamente al señor diputado José León Hernández Escobar de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputado presidente. Diputados integrantes de la 65ª legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, por este medio y con fundamento a lo dispuesto en el artículo 30, fracción 21 y 88, párrafo segundo, ambos de la Constitución Política Local, solicito a esta soberanía popular licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado local propietario por el Distrito 24 Electoral del Partido Verde Ecologista de México a partir del día 6 de abril del 2015 de la 65ª legislatura. Lo anterior en virtud que hoy estoy postulando a la candidatura por el cargo de diputado federal. Atentamente, Diego Valente Valera Fuentes. Está leído el oficio, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Honorable Asamblea, esta presidencia se permite proponer que la solicitud de licencia presentada sea considerada como de urgente u obvia resolución. Los compañeros legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias, compañeros. Aprobado por unanimidad, es de considerarse como de urgente u obvia resolución la solicitud de licencia presentada. En consecuencia, está a discusión la solicitud de licencia presentada. Si alguna o alguno de los compañeros legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la misma, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. Procederemos a someter a votación nominal la licencia presentada. Solicito, se abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las compañeras y los compañeros legisladores puedan emitir su voto. Gracias, compañeros. 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 Solicito, se cierre el sistema electrónico. Solicito al señor diputado José Leóner Hernández Escobar se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta al honorable Asamblea si falta algún diputado por emitir su voto. No falta ningún diputado por emitir su voto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos oficio, si no, por el licenciado Lusteín López Muñoz, secretario municipal del Ayuntamiento de Villaflores, Chiapas, con el cual informa de la solicitud de licencia temporal presentada por el ciudadano Rubiel Gamboa Cárcamo para separarse del cargo de regidor de representación proporcional del Partido de la Revolución Democrática. Solicito al señor diputado José Guillermo Toledo de lectura al oficio de cuenta. Ciudadano diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, José Gutiérrez, Chiapas. Sírvase la presente para enviarle en nombre de nuestro municipio un cordial y afectuoso saludo, a la vez que le expreso en reconocimientos por su noble labor, beneficio directo del desarrollo integral de nuestro Estado. Así mismo y con el debido respeto que se merece, me permite informar a esa honorable mesa directiva, que se honra a usted representar, que tuvimos a bien en recibir oficio de fecha 13 de abril de 2015, sustituido por el ciudadano maestro Rubiel Gamboa Cárcamo, regidor por principio de representación proporcional por el Partido de la Revolución Democrática, PRD, mediante el cual solicita licencia temporal por 90 días para separarse del cargo. Dicha petición la acompaña con copia de credencial de elector en consecuencia de lo anterior. Y brindando la atención a los solicitados, se convocó a sesión extraordinaria de Cabildo, número 102 de General 2015, para el día martes 14 de abril de 2015. En dicha sesión extraordinaria de Cabildo, se someta a consideración lo solicitado, a lo cual y en el pleno de cumplimiento del artículo 152 y relativo de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, el Honorable Cuerpo Edilicio acuerda y aprueba por unanimidad en autorizar la licencia temporal solicitada por el ciudadano presidor plurinominal de este Honorable Ayuntamiento. Sin otro particular, quiero de usted atentamente el Secretario Municipal, licenciado Joséín López Muñoz. Está leído el oficio, diputado presidente. Muchas gracias. Señor diputado, turno a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficio asignado por el profesor Marcos Mayo Mendoza y el ingeniero Jaime Cruz Díaz, presidente y secretario municipal del Ayuntamiento de Palenque, Chiapas, por medio del cual solicitan autorización para desincorporar el patrimonio municipal de un terreno y enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación del Estado, quien lo destinará para la construcción de la Escuela Rosario Castellano Figueroa. Solicito al señor diputado José Leonel Hernández Escobar de lectura al oficio de cuenta. Un gusto, diputado presidente. Jorge Enrique Hernández, diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas. De conformidad en el artículo 36, fracción 38 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, acudimos a esa honorable legislatura local solicitando la autorización para desincorporar del patrimonio municipal de Palenque, Chiapas, un predio urbano propiedad del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Palenque, Chiapas, con una superficie constante de 4.752 metros cuadrados que corresponde al área de donación de la colonia Elmarselfer Marselle para otorgarlo en donación a favor de la Secretaría de Educación Pública del Estado, quien lo destinará para la construcción de la Escuela Rosario Castellano Figueroa. Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi respeto y consideración. Atentamente, maestro Marcos Mayo Mendoza, presidente municipal constitucional, y el ingeniero Jaime Cruz Díaz, secretario del Ayuntamiento. Está leído el documento, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Turnes a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos oficios signados por el ciudadano Alberto Morales Bernal, secretario general del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual remite solicitudes de licencias temporales presentadas por los ciudadanos Rita Guadalupe Balboa Cuesta, Marcos Balanzi Buzali, Mario Eduardo de León Castillejos, Mario Adalberto Escobedo Madrid, y María Alegría Sánchez, para separarse de los cargos de regidores propietarios del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Solicito al señor diputado José Guillermo Toledo Moguel de lectura a los oficios de cuenta. Señor Gutiérrez, Chiapas, 15 de abril de 2015. Ciudadano diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, presidente de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado de Chiapas, ciudad. Por medio del presente me permito comunicar a usted que el honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en pleno uso de sus facultades protestativas, aprobó en sesión ordinaria de Cabildo de fecha 15 de abril de 2015, según un acta número 143.3 del orden del día, autorizar a la ciudadana regidora Rita Guadalupe Balboa Cuesta licencia temporal hasta por 120 días para separarse del cargo a partir del día 15 de abril del año 2015. Por lo anterior me permito anexar al presente el acta certificado de Cabildo en la cual se aprobó el asunto a referencia, lo anterior con la finalidad de que sea sometido a consideración del pleno del honorable Congreso del Estado de Chiapas. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo atentamente a Alberto Morales Bernal, secretario. Ciudadano diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, presidente de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado de Chiapas, ciudad. Por medio del presente me permito comunicar a usted que el honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en pleno uso de sus facultades protestativas, aprobó en sesión ordinaria de Cabildo de fecha 15 de abril de 2015, según acta número 143.4 del orden del día, autorizar al ciudadano regidor Marcos Balanzi Buzali licencia temporal hasta por 120 días para separarse del cargo a partir del día 15 de abril del año 2015. Por lo anterior me permito anexar al presente el acta certificado de Cabildo en la cual se aprobó el asunto de referencia, lo anterior con la finalidad de que sea sometido a consideración del pleno del honorable Congreso del Estado de Chiapas. En otro particular aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo atentamente a Alberto Morales Bernal, secretario. Ciudadano diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, presidente de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado de Chiapas, ciudad. Por medio del presente me permito comunicar a usted que el H Ayuntamiento de Tusa, Guterres, Chiapas, en pleno uso de sus facultades protestativas, aprobó en sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 15 de abril de 2015, según acta número 143.5 del orden del día, autorizar al ciudadano regidor Mario Eduardo de León Castillejo licencia temporal hasta por 120 días para separarse del cargo a partir del día 15 de abril del año 2015. Por lo anterior me permito anexar presente el acta certificado de Cabildo en la cual se aprobó el asunto de referencia, lo anterior con la finalidad de que sea sometida a consideración del pleno del honorable Congreso del Estado de Chiapas. En otro particular aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo atentamente a Alberto Morales Bernal, secretario. Ciudadano diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, presidente de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado de Chiapas, ciudad. Por medio del presente me permito comunicar a usted que el honorable Ayuntamiento de Tusa, Guterres, Chiapas, en pleno uso de sus facultades protestativas, aprobó en sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 15 de abril de 2015 según un acta número 143 en el punto sexto del orden del día a autorizar al ciudadano regidor Mario Alberto Escobedo Madrid licencia temporal hasta por 120 días para separarse del cargo a partir del día 15 de abril del año 2015. Por lo anterior me permito anexar el presente, el acta certificado de Cabildo en la cual se aprobó el asunto de referencia, lo anterior con la finalidad de que sea sometida a consideración del pleno del honorable Congreso del Estado de Chiapas. Con otro particular aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo, atentamente, Alberto Morales Bernal, secretario. Ciudadano Jorge Enrique Hernández Bielma, presidente de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado de Chiapas, ciudad. Por medio del presente me permito comunicar a usted que el honorable Ayuntamiento de Tusa, Guterres, Chiapas, en pleno uso de sus facultades protestativas, aprobó en sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 15 de abril de 2015, según acta número 143 en el punto séptimo del orden del día, autorizar a la ciudadana regidora María Redegunda Alegría Sánchez licencia temporal para separarse del cargo sin goce de sueldo por el periodo del 16 de abril al 24 de julio del año 2015. Por lo anterior me permito anexar al presente, el acta certificado de Cabildo en la cual se aprobó el asunto de referencia, lo anterior con la finalidad de que sea sometida a consideración del pleno del honorable Congreso del Estado de Chiapas. En otro particular aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo. Atentamente Alberto Morales Bernal, secretario. Ciudadano diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, presidente de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado de Chiapas, ciudad. Por medio del presente me permito comunicar a usted que el honorable Ayuntamiento de Tusa, Guterres, Chiapas, en pleno uso de sus facultades protestativas, aprobó en sesión extraordinaria de Cabildo de fecha 15 de abril de 2015, según acta número 143.3 del orden del día, autorizar a la ciudadana regidora Rita Guadalupe Balboa Cuesta licencia temporal hasta por 120 días para separarse del cargo a partir del 15 de abril del año 2015. En otro particular aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo. Atentamente Alberto Morales Bernal, secretario. Están leídos los oficios, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Compañeras y compañeros legisladores, los que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con el señor diputado secretario José Leónel Hernández Escobar a partir de este momento. No se inscribió nadie, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Solicito al señor diputado José Guillermo Toledo Moguel que se sirva a anunciar al Honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. Número uno, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Dos, y todos aquellos asuntos con los que dé cuenta de la Secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndole su amable asistencia y convocando esta Honorable Asamblea para la próxima sesión ordinaria del día martes 21 de abril 2015 a las 12 horas.